¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. El polémico triángulo amoroso entre Olivia Rodrigo, Joshua Bassett y Sabrina Carpenter aún no llega a su fin. Sin embargo, en esta ocasión, el actor de High School Musical no dudó en mostrarse confundido al ver cómo se burlaban de él en Saturday Night Live. Por eso hoy te presentamos Saturday Night Live se burla de Joshua Bassett por dejar a Olivia Rodrigo y así reacciona a él. Como sabemos, mucho se ha dicho que el exitoso tema de Olivia Rodrigo, Driver's License, es una indirecta a su compañero de reparto y muy rumoreado romance, Joshua Bassett, quien supuestamente dejó a la actriz por Sabrina Carpenter. Sin embargo, debido a que dicho tema se ha vuelto todo un éxito alcanzando el número 3 en la lista de Apple Music y debutando en el número 1 en Billboard Hot 100 durante cinco semanas seguidas, Saturday Night Live no dudó en hacer un sketch al respecto. De hecho, el sketch presentado el 20 de febrero, justo en el cumpleaños número 18 de Olivia, presenta a Roger Jim Page en un bar con billar y acompañado de otros hombres, por lo que el actor de Bridgerton se acerca a la máquina de discos para poner una canción. La cual resulta ser Driver's License. Acto seguido, suspira y cierra los ojos, simulando sintiendo la música, por lo que los personajes comienzan a debatir el significado detrás de la pista. Creo que escuché en las noticias o algo así que en realidad se trata de los niños de High School Musical, no lo sé, explica Alex. A lo que Pete Davidson responde, quien Vanessa Hodges, Zac Efron, Sharpay y todo ese equipo, por lo que Page aclara que el drama que rodea la canción involucra a las estrellas del reinicio de la franquicia de películas de Disney Channel. Nombre High School Musical a la serie, Olivia le escribió sobre Joshua Bassett, quien supuestamente ahora está con Sabrina Carpenter. Sin embargo, más adelante Mike Day compara el polémico triángulo de los cantantes con su propia situación amorosa. Me tiene pensando en mi ruptura, tal vez soy Olivia y mi ex perra Gina es Joshua Bassett y Sabrina Carpenter es ese bastardo enzo del garage. Tras esto, Joshua Bassett no dudó en reaccionar a través de un TikTok, mostrándose de lo más confundido ante la forma en que se expresaron de él. ¿Sueño hecho realidad? Pregunto al actor en la descripción. Por su parte, en el clip podemos ver como Joshua se asoma por una puerta, mientras en el texto escribe, Amigo amigo, estabas en Saturday Night Live anoche. Tras esto, vemos al actor viendo su computadora mientras ponía el sketch y oía la parte de Mike Day. Mi perra Gina es Joshua Bassett, por lo que luego la cámara enfoca su cara algo confundido. Así que parece ser que el actor no sabe cómo reaccionar ante el polémico sketch. ¿Pero tú qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.